Buen día, muy buenos días del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo habían invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. ¿Habéis escuchado bien? Si habéis escuchado bien, nos preguntaréis, ¿de qué habla Jesús? ¿Alguien ha hecho la experiencia? ¿Te invitar a aquellos que no te pueden invitar? Bueno, el mensaje es bien claro. Seamos interesados, sí. Que nos interese nuestra salvación eterna. Que en la resurrección, ciertamente, nos puedan pagar todo el bien que hayamos hecho. Sí, es cuestión de intereses. Intereses a corto plazo, a corto plazo, o intereses a largo plazo. Y los de largo plazo, suelen estar mejor pagados. Cada uno sabrá cómo es su relación con los pobres, con los cojos, con los ciegos, con los que tienen necesidad. Porque detrás de todas estas expresiones está el hermano necesitado. Que tengáis un buen día, el Señor nos bendiga.